Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión traigo una estampación en capas. Voy a comenzar con este esmalte de L.I. Colors y este de Avon que se llama Mystic. Y voy a estrenar la plaquita de Boom Pretty, esta de mariposas para estampar en capas. Y voy a utilizar varios colores para la estampación. Los colores así bien bonitos que tengamos para que esas mariposas nos queden bien hermosas. Voy a comenzar lo que sería la base de la mariposa con este rosado, un rosado bebé. Y esta sería nuestra primera capa. Creo que es la primera vez que estampo en capas, John. Y pues me siento, me gusta, pero a la vez siento como que es como un poco tardado estar poniendo una imagen encima de otra y otra y otra. Pero el efecto queda muy bonito. Entonces pues tal vez es falta de acostumbrarme. Pero el efecto sí queda maravilloso, como ven. Aquí voy poniendo ya lo que sería como el marco de la mariposa. Y quedan todos los colores y todo bien bonito. Entonces no tendríamos que estar pintando para hacer stickers. Sino que ya tenemos lo que es la mariposita de esta forma con todos los colores. Pero sí me da como un poquito de flojera ir estampando una imagen y otra y otra y otra. Pero bueno, como les digo, es cosa de acostumbrarme. La verdad es que creo que es la primera vez que lo hago, como les digo, no recuerdo. Creo que sí. Y bueno, aquí como ven, vean, esta quedó maravillosamente hermosa. Y voy a aplicar estos como puntitos que son como lo que uno pondría al final para darle ese resalte a la mariposa. Y pues sí me gusta, la verdad. Me está gustando el efecto hasta el momento. Voy a utilizar este naranja como base y voy a ir agregando poco a poco los detalles. Voy a agregar lo que serían las venas de la mariposa. Y se supone que sigue esta parte blanca, pero me di cuenta que bueno, la estampé. Y después al estampar el marco, pues esa partecita blanca que había agregado se perdió. ¿Ven? Entonces decidí aplicarla de nuevo, pero encima, o sea, al revés de como debería de ser supuestamente. Y sí me gustó mejor así de esta forma, quedó mucho mejor. Ahora voy a estampar esta rosa que está por acá, para dar un poquito más de detalle. Y voy a continuar con esta otra de acá. La voy a estampar la primera parte en color verde. Este verde me encanta. Bueno, ya saben que a mí me vuelve loca el verde. Los que me conocen saben que me fascina el verde. Voy a agregar este blanco. Y así nos va quedando lo que es el detallito. Y por último lo que es el marco. Y pues así nos va quedando lo que es la mariposa. Y me parece que quedó muy lindo. Déjenme en sus comentarios qué tal les pareció. Un besito. Les dejaré los links en la cajita de información como siempre. Chao.